Te ves tan bella, así dormida, como princesa Quiero abrazarte, pero no me dejan este grisano Te quiero a solas, toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi pesar Te voy a llorar cada nota, trataré de afinar con el alma rota Me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal Te ves tan bella, con tu ropita, tu suéter de perlas Quiero abrir y sueño, te siento libre, te veo serena Te voy a llorar cada nota, trataré de afinar con el alma rota Me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal Te voy a llorar cada nota, trataré de afinar con el alma rota Me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal La historia de 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 la historia Gracias.